Ok, no, 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 please, please, no Simplemente No Ok, perfecto Con eso es suficiente Sí, ya sé, estás cansadito Cálmate Ah, eso no me da rayos Ok, entonces vamos a perder un poco de esto Sin, tenemos mucho para recuperarlo No tengo idea ni siquiera para dónde voy, rayos Estoy muerto Yep, lo sabía Ok, si me restableció aquí, quiere decir que si es por aquí Ok, de allá venimos, ¿qué no? Entonces tiene que ser por aquí Ok, luego por acá Ok, luego por acá Luego seguimos por acá Damos vuelta a esto Luego Por acá Ya ven, si es por acá Oh, ya vi dónde Oh, inteligencia al máximo Aunque olvidamos Ah, no, ya no está Genial A veces No voy a cantar eso No voy a cantar eso La raíz no me puedo parar ahí Ok Ok, es derechito por acá Oh, sí, aquí está la entrada Oh, lo hicimos Oh, oh, lo hicimos Oh, oh, lo hicimos Yay, yay, yay Tuturún Y llegamos Sí, ya, ya sé, ya sé Henry, ¿no es mi cumpleaños? No, señor No todavía Hey, ¿crees que lo hiciste? Sí, lo he entendido Bien Finalmente tendremos una oportunidad de responder a esos mensajes Ven aquí Necesito hablar con ti sobre algo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, sí, ¿por qué? ¿Quién me preguntó? Henry's right I'm leaving right now Ok, entonces supongo que tengo que ir por ella Ah, hmm No tengo balas Eso no va a ser entretenido Pero bueno, ya estamos aquí No tienes unas cuantas balas Algo que me sude Ayude, ayude Ayude Pero estoy oyendo Francis Yo entiendo el francés Dijo algo de No hablo en serio Si hablo francés Pero no entendí nada No le entiendo nada No le entiendo nada Al parecer no hablo francés No entendí nada de eso O tal vez lo sé hablar Pero no entendí absolutamente nada Solo Olalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala En serio Solo eso entendí No puedo creer que no he parado de jugar Desde que lo empecé Wow ¿Cuántos capítulos irán ahora? A reyes Oh, damn it Eso no se ve cerca Denme un carro ahora Ah, y luego estas noobs Ah Kill me now Oh rayos No tuve que hacer eso Estaba ahí en la entrada Pero bueno Ya sé que hacer Jalanas No me dispare Si me dispara Va a ser otro reintento más Ah rayos Si me disparo Ah, estoy muerto Estoy muerto Lo sabía Otro reintento Se va aquí Rayos Necesito mis balas No debíamos haber gastado tantas No Oh, no le di al indicado Mi último reintento Oh rayos Oh rayos Aquí había balas Que O me las dio ahorita Apenas Cuanta puestas Cuántas puestas Que si Yo nada Ahí, ahí, ahí Ok, ahora sí Muy, muy, muy chillón Toma Ok, what? Esperen, necesito mis balas de acá Ok Ah, rayos, esto no va a ser diversión Al parque Amusement Park Ok, tenemos que ir al lotero Oh, todavía nos falta recorrer Todo esto Todo esto El parque, ok, este juego no estaba tan corto Como pensaba Pero ok, ok ¿Cómo rayos llegó allá? Tengo que ir por acá otra vez Por acá, luego no se puede por allá Entonces sí tengo que rodear así todo Esperemos que sea así Hoy es de noche Aún más divertido Cuánto que me va a decir Vas en la dirección contraria Yay, lo sabía Entonces como rayos quieren que llegue acá Que definitivamente puedo entrar por aquí Pero esto se me hace raro Aunque sí creo que puedo entrar por aquí Y pues bueno, vamos a llegar a un punto seguro Y voy a tener que parar la grabación Porque ya hemos He hecho muchísimo En esta sola grabación Ah, no veo absolutamente nada Ok, si es para acá Eh, vamos a hacer esta última misión ¿Cuánto puede tardar? ¿Cuánto puede tardar? ¿Qué? ¡Ajá! No había visto esto Oh, con razón no lo había visto No me gusta caminar, ¿ok? Pero al parecer tendré que No tengo nada que me dé resistencia Así que prácticamente estoy muerto Estoy muerto Nos vemos Hasta la vista Chao Los extrañaré mucho Y creo que ya ni siquiera tengo reintentos ¿Cuánto puede tardar? Esperen, tengo que ver esto Ah, rayos Como desearía tener algo que me recuperara ¿O soy yo el que está sonando así? Sí, llego Sí, llego Sí, llego así llego así llego llegué tan tron que yo que estás amenazando amigo que fue una cuchillito una cuchillito muy bien genial, no me gusta estar a oscuras ok como rayos voy a pasar lo mejor es por acá tal vez, tal vez simplemente tal vez por acá no, es por acá no, es por acá rayos entonces debe ser acá atrás ¿cómo te llegaste aquí? no queremos ningún problema, ¿ok? ¿qué es este hombre? la madre no puede comer más comida ella está desesperada por algo fresco y ella está dejando herself starve a muerte tengo que tener algo más que ese misterio me mmm Mr. Meat tengo carne de rata sabe buena, se los juro ya la probé, está saludable no tengo idea ok, ya sé que podemos probar no será muy divertido pero no, 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 no vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar y todo el mundo va a ser feliz ok, no te sueltes no te sueltes no queremos gastar más esta mina ok que tenemos una hermosa soda ok, no es para allá es para allá si no voy a correr esta vez vamos a tomárnoslo con calma ok, ya llegamos a la parte mapa actualizado what ok ok ok, me gusta eso ok, tengo que ir para acá entonces no entiendo pero bueno podemos hacer lo que gusten ok, ya entendí si supongo que esto se refería si supongo que esto se refería oh yeah no veo nada, no me gusta la noche yeah ahora bajamos vamos ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, si se puede, si se puede para esto esto ya tendría que tener como 10.000 balas pero no tengo tantarán aquí hay analgésicos analgésicos yay aquí no le gustan los analgésicos ok, no puedo correr ahí veo ahí veo algo blanco ahí veo algo blanco you gotta be fucking kidding tantran eso de mapa actualizado ya se está haciendo bastante viejo tantran que hay nada más de mapa actualizado ok estamos en la misma página nada más actualizaciones ok ok perfecto mapa ya está como minecraft actualizándose a cada rato y arruinando todo vean aquí se va a actualizar no, no se actualizó ok wow en serio no me pude haber visto eso yo mismo no, no, nada más pregunto, nada más pregunto tantran chon 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 en serio cree el juego cree que soy muy tonto no lo soy lo juro un poquito pero no mucho que no, no me gustan las actualizaciones en serio ahhh esto no va a ser divertido no puedo apagar mis luces en serio no quiero que me de no no bienvenido 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 ya entendí eso no se debe de hacer ok supongo que este es a donde tengo que ir espero no haya escenas desagradables Los baños sabía que iba a haber algo Analgésicos Mis analgésicos Quien los quiera los analgésicos Y se va a poner difícil Ya no, no es el reto Justo, ya ahí Ya no, no, no No, no Juego Y Juego ¿Verdad?